El presidente Luis Abinader llegará esta tarde al país luego de participar en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Andorra, España. El mandatario será recibido por una comisión de funcionarios, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña. El Palacio Nacional informó que Abinader ofrecerá a las 6 de la tarde en el aeropuerto Las Américas una rueda de prensa para informar sobre acuerdos logrados en las reuniones que sostuvo con mandatarios en el marco de la cumbre. La República Dominicana será la sede de la próxima Cumbre Iberoamericana en el 2022.